Que no nos salgan con una constituyente el próximo año. Fiscal Barbosa insiste en puya al gobierno. Barbosa aseguró que la Fiscalía respaldará la política de paz total, pero no acompañará beneficios judiciales para narcotraficantes como levantamiento de las órdenes de captura. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, volvió a hacerle cuestionamientos en público al gobierno de Gustavo Petro y reiteró su preocupación por la posibilidad de que la Casa de Nariño impulse cambios de fondo en la Constitución para el próximo año. Este nuevo pronunciamiento crítico lo hizo Barbosa en el marco de la Conferencia Colombiana de 2023, en la que participó por cuenta de una invitación que le extendieron los organizadores, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Han venido planteándose muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije en Barranquilla, en Colombia, que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país, señaló Barbosa. En ese sentido, el jefe de la Fiscalía hizo un llamado para que los voceros del gobierno se encarguen de desmentir esa versión que incluso ha promovido personas allegadas al presidente Petro, como la senadora Pia Córdoba y el ex precandidato presidencial, Alfredo Sade. Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto, agregó el Fiscal General de la Nación. Otro de los frentes que volvió a cuestionar Barbosa fue el de la paz total, que aseguró que la entidad que dirige la apoyará con la condición de que quede bien hecha, sin lugar a beneficios extralimitados para los narcotraficantes. En Colombia hay que distinguir entras en la paz y con organizaciones políticas. Yo en esto he suspendido las órdenes de captura del ELN y de las disidencias de las FARC, conforme a los criterios establecidos por el presidente Petro. Pero yo no voy a suspender las órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares en el país, agregó el Fiscal Barbosa.